Florida Blanca se unió al Día Mundial en contra del trabajo infantil, donde los niños y niñas del Colegio Metropolitano del Sur CDD aprendieron por medio de la recreación el importante rol que juegan mientras estudian y se educan. Queremos rescatar los derechos de los niños y decirles que no al trabajo infantil. La actividad dirigida por el Comité CIETI y el programa PIC de la Clínica UANE contó con la participación del alcalde Héctor Mantilla, quien entregó un parte de tranquilidad frente a esta temática. Las cifras son muy buenas, en estos tres años y medio hemos logrado la erradicación total, hemos hecho visitas a las plazas de mercado, hemos hecho visitas a todos los establecimientos de comercio formales e informales. Con este tipo de formación recreativa incentivamos a nuestros niños a conocer sus derechos y deberes, permitiendo que en Florida Blanca se les garantice educación, salud, vivienda digna, vestuario y bienestar integral.